Llegaré a casa por la mañana ¿A dónde irás? Voy a quedarme en casa de Susy Es nuevo, de anuncio La prensa lo llama el raptor No lo llamas así No crees en esa historia, ¿verdad? Porque no puede escucharte, no se lleva a los niños que lo dicen Soy un tonto Genial ¿Necesita ayuda? Mira esto ¿Podrías pasarme mi sombrero? Gracias Soy mago de medio tiempo ¿Eres son los negros? ¿Querés ver un truco de magia? Tengo algo que decir Uno de nuestros estudiantes, Finny Blake, fue secuestrado ¿Y si pudiera ayudar a la policía a encontrar a Finny? ¿Qué? No funciona Desde que yo era niño Voy a heritar Y a rasgoñarte la cara ¿Esta cara? Papi, soñé con Finny ¿Y qué pasó en tu sueño? Lo secuestraba ¿Un hombre con globos negros? Sí Esos detalles no los publicaremos ¿Hola? No cuelgues ¿Quién eres? Conoce nuestros nombres Vas a salir de aquí Por favor, que mis sueños sean reales ¿Ves la pared de al frente? Rompí un cable largo y lo dejé ahí Hay un candado de combinación en la puerta ¿Cuál es la combinación? La inscribí en la pared ¡Vuelve al teléfono! ¡Ahora! El árbol, la puerta de la entrada Nunca lo había visto Solo en mis sueños No tienes mucho tiempo Lo usarás como arma Lo levantas Un paso atrás Y golpeas Mira lo que me hiciste hacer Por favor, apúrense ¿Recuerdas lo que dije? Algún día tendría que defenderme a mí mismo Algún día Eso hay fin Lo hagamos Do sea ¿Chau? ¿La pared de al Si ¿No